Yo no tenía ningún tipo de expectativas para ver este filme, especialmente después de lo que David Gordon Green hizo con Halloween Kills y Halloween Ends. A mí me gusta mucho Halloween 2018, creo que es un tipo talentoso, tiene una de mis comedias más futuras favoritas con Pineapple Express. Creo que es un director bien capaz y también creo que no debe hacer más películas de horror, especialmente si son de franquicias tan icónicas como esta. Porque él tuvo una buena idea para Halloween y utilizo esa misma idea para hacer The Exorcist Believer y en verdad esta película es estúpida. The Exorcist Believer es una secuela de legado, entiéndase que es una película que solo toma en consideración el primer filme y olvida a los demás. Esos no pasaron, esta es una secuela directa del primer filme. Me encantó la música, para mí es el factor redentor de la película y las actuaciones intentan cargar un libreto y una dirección que realmente no tiene un buen enganche. Literalmente él intentó hacer lo mismo que en Halloween 2018 y fracasó miserablemente porque el libreto de esta película es estúpida. La película trata sobre Tanner, interpretada por Leslie Odom Jr., quien es un padre soltero tras la muerte de su mujer cuando estaba embarazada y se tiene que enfrentar a que su hija está poseída por un demonio. A la misma vez, la mejor amiga de la hija está poseída por el mismo demonio, aparentemente un 2x1 y también tengo que admitir que el filme presenta temas interesantes sobre los diferentes tipos de religiones, la comunidad religiosa y como las diferencias no deberían importar tanto sino las similitudes que uno crea no importa en qué es lo importante. Esa tesis está chévere en concepto, en ejecución, la ejecución es fatal. Que trajeron a Alan Burstyn como Chris McNeil fue emotivo, pero como lo utilizaron, a mí no me gustó particularmente. Ni sin dar spoiler, como en esa última escena o toma que ella tiene intentan meterle 11 a la nostalgia. A mí no me gustó particularmente como el personaje fue utilizado, a mí no me gustó lo que hicieron. Hasta cierto punto lo considero una falta de respeto. Entiendo que quizás fue divertido para ellos escribir dichas escenas, pero es estúpida. Mi floppy, mi hijo, mi bebé. En unas horas salgo para Japón, así que lo tengo que dejar en su hotelito. La película empieza y alante tiene problemas de ritmo narrativo, tiene problemas de edición. Esos primeros 20 minutos me dieron como 50 minutos de película allá adentro. Es una película con un ritmo narrativo atropellado que quiere llegar a la parte del exorcismo lo más rápido posible y no se da cuenta que lo que hizo exitoso a la película de los 70, del 73, fue el pacing pausado que nos dio tiempo a respirar en donde estaba el padre de Caras y el personaje de Chris sufriendo diferentes cosas hasta llegar al punto en donde se encuentran y este momento inevitable que tiene que pasar. No, esta película corre, corre, pero corre con todas sus fuerzas para llegar a dicho momento haciendo que la emotividad que estaban tratando de buscar esté de manera superficial solamente y se pierda porque está desenfocada. Esta película tiene varios jumpskirts que están buenísimos y me la pasé brutal viéndola. Pero esto no es una buena película. Esto es una película que un adolescente va y la va a disfrutar un montón. Pero no es un peliculón, es otra película más del montón. Entonces tiene una escena que me recordó, la película donde al chavaco le sale un ectoplasma de la boca. El guión de esta película es bastante torpe. Y a pesar de que en su primera mitad tiene buenos jumpskirts, se intentaron copiar el jumpskirt de Insidious, de la primera, pero no les quedó. También el maquillaje del demonio o los demonios. Meh. O sea, Pazuzu sigue siendo el MVP. Me gustó ver a Ann Pound como Paula, una enfermera que vive, ¿verdad? Es la vecina de Tanner y su hija. Esta es una actriz que uno ve mucho en serie, la ve por ahí, pero en esta tuvo un poquito más de protagonismo y me gustó mucho eso. El problema de esta película es que está hecha para el público moderno. Y no lo digo porque el público moderno tenga mal gusto, sino por la percepción de los estudios y de los cineastas de lo que le gusta al público moderno. Mientras que Halloween fue un estudio de personajes sobre los traumas y el trauma generacional, esta película no tiene mucho que decir. Tiene varios temas, pero la ejecución es fatal, como dije. Es un filme que no da miedo, fuera de sus dos o tres jumpskirts que son efectivos, porque de momento es un sonido. Por eso es que pienso que a la muchachería, adolescentes, jóvenes, adultos les va a gustar mucho, porque son personas que quizás no están expuestos a un mejor tipo de horror, un horror más despinado. Y no tiene que ver con que tenga o no tenga jumpskirts, sino con la utilización o la sobreutilización. Cuánto la película recae en ellos. Y si bien esta es una película que no todo es jumpskirts, si hay momentos e imágenes que son efectivas, está alrededor de un guión, una dirección que realmente no tenía lo suficiente como para llamarse el exorcista. Lo que me lleva a que esta película se siente como si estuviera tratando de capturar la esencia del género de superhéroe, pero dentro del exorcismo. Y hasta cierto punto la película de Rutherford Crowe de The Poe Exorcist estuvo mejor. Para mí me gustó más, la encontré más entretenida y totalmente más consistente. Y hubo un momento del filme en donde básicamente se unen los Avengers de las religiones y estaba esperando que Rutherford Crowe entrara en la película. En verdad los personajes no te importan o te importan muy poco y la película torpemente va desarrollándose hasta llegar a su final. Y cuando empieza a dar sus mensajes, que tiene varios segmentos en donde da varios sermones y se sienten como tal, se siente como si te estuvieran martillando encima de la cabeza. Cuál es el mensaje de la película o el mensaje de esa escena que nos va a llevar a ver un panorama más amplio de lo que quieren decir. Porque te lo dijeron, porque es que te lo tienen que decir, porque el público no es lo suficiente inteligente para entender. O mejor dicho, eso es lo que los estudios, es que las cineastas piensan del público moderno. Cuando la realidad es que yo sé que estos cineastas sí admiran el clásico del 73 y lo entienden. Así que me parece visible cómo lo distorsionaron tanto para hacer una película que va tan en contra de lo que fue la original. En su ejecución, en su ritmo narrativo. Mini spoiler alerta. La nena fue poseída porque no tenía su conexión con la madre, que era una bufanda. Estamos hablando que la nena quería hablar con su madre muerta, y como no tenía una bufanda, que estaba escondida en un closet cogiendo polvo, pues el demonio la poseyó porque no había una conexión con la madre. O sea, no sé si estás entendiendo. La hija, el bebé, que gestó durante casi nueve meses en la barriga de la mamá, que se le pasaba alimento con la abia, el cordón ubilical. La sangre de la sangre nos tenía una conexión lo suficientemente fuerte y necesitaba una bufanda. Esta película es estúpida. Lo que pasa al final, que te están dando un sermón de cómo el humano es resiliente y cómo la unidad de los humanos es lo que nos va a hacer vencer a los demonios y el amor y todo eso. Es estúpido porque pasa algo al final que básicamente una parte de la historia termina con un final feliz, entre comillas, y la otra es totalmente trágico y devastador. No puso lo suficiente en la mesa, no traía absolutamente nada nuevo, y es simplemente otra secuela más del exorcista que podemos ignorar y hacer como si nunca hubiera pasado. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo lo voy a dar a The Exorcist Believer una C. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. Nos vemos en Japón. ¡Suscríbete al canal!